Muy buenos días. Quiero aprovechar estos instrumentos nuevos de comunicación para invitar a la población maracaibera para que nos acompañe en esta misa de fin de año a las 5 de la tarde, en la cual vamos a despedir este año que termina y prepararnos con mucha ilusión al nuevo año que vamos a estrenar. Ciertamente lo veo con muchas complicaciones, pero tenemos que tener fe, tenemos que tener coraje, tenemos que apoyarnos en el Señor, porque Venezuela es un gran país, a quien Dios, utilizando una expresión grosera que no nos las entienden por fuera, fue grosero con Venezuela, nos dio agua, dice que en las próximas guerras van a ser por agua. ¿Qué país del mundo está atravesado por un gran río? El Orinoco, el estuario de agua dulce más grande de América Latina lo tiene Venezuela, el lago de Maracaibo. La población de Venezuela, el 70% de la población de Venezuela es menor de 30 años. Ya quisiera Europa tener la población que tiene nuestro país, que si tenemos fuerza, tenemos coraje, tenemos músculo para echar adelante a Venezuela en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Por eso les deseo un feliz año, pero también un feliz año nuevo, un feliz año lleno de prosperidad y de bendiciones, porque Venezuela se merece eso y mucho más. Pero quiero también aprovechar para hacer una pequeñísima catequesis. Nosotros hemos introducido en las cosas de Navidad el árbol de Navidad. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué sentido tiene el árbol de Navidad? No saben qué, no saben cómo responder. El único árbol que no muere con el invierno es el árbol de Navidad. La nieve o el invierno es la muerte. El árbol de Navidad que permanece vivo y verde es la vida. ¿Quién es la vida? Jesús el Señor que nos viene con abundantes bendiciones en la noche buena. Por eso el árbol de Navidad en nuestros hogares es un símbolo cristiano de la Navidad. Es decir, el árbol de la vida representado en Jesús Niño en el pesebre. Que tengamos esa aspiración de ser árboles vivos en medio de este mundo tan corrompido, en este mundo sin valores, en este mundo que ciertamente como que está desdiciendo de ser cristiano. Por eso tenemos que vivir cristianamente y por eso le deseo a todos ustedes que se conviertan en pesebres vivos donde están en sus corazones nazca el Niño Jesús. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo!